El Hospital General del Sur de Quito del Instituto Ecuadoriano de Seguridad Social les da la más cordial bienvenida a todos a la rendición de cuentas del año que lo cambió todo. Hablamos del 2020. Saludamos a todos los que los acompañan de manera telemática. Especialmente queremos saludar a las autoridades de los diferentes organismos de control y por supuesto a nuestras autoridades. Álvaro Galbó, gerente general, Luz Amaniego, directora técnica médica, Mario Xizantana, directora administrativa financiera. Un especial saludo a nuestros vecinos y vecinas de los barrios del sur de Quito. Gracias por acompañarnos siempre. Queremos recordarles que pueden escribirnos sus dudas, comentarios, sugerencias o preguntas al siguiente correo. El enlace también se encuentra en la rotación de la pantalla continuamente. Antes de iniciar, nos queremos enlazar con Leila, que se encuentra desde una de las áreas representativas del hospital frente a la pandemia. Leila, nos enlazamos contigo. Gracias. 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 Sí, ya se relojó. Espero que no se vea lo que está haciendo. Que siempre estamos a socializar. Por favor, les vamos a solicitar a las personas que nos acompañan de manera pensada que no tienen su micrófono silenciado para lograr escucharnos. Muchísimas gracias. Gracias. Queridos amigos, tuvimos un pequeño inconveniente, pero en breves minutos nos enlazamos con Leila. Queremos invitarle a la doctora Albuso Maniego, directora técnica en el Hospital de Líos Quito Sur, que nos va a brindar la palabra de bienvenida con nuestra doctora. Gracias. Buenos días con todos los asistentes, agradecemos su participación. Me han dado el honor de darles las palabras de bienvenida a todas las instituciones estatales que recibimos recursos de cualquier índole a través de los fondos del Estado. Estamos en la obligación de hacer el proceso de rendición de cuentas para informar a tanto los usuarios internos como a los ciudadanos el uso y el buen uso de estos recursos. En este proceso, el señor gerente nos va a informar cómo en este año es bigénero y hemos hecho el uso de los grupos para poder dar un servicio de calidad como Hospital Centinela ante esta pandemia. Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas. Gracias, agradecemos la atención a él, para dar paso. Ahí, ahí, ahí. Aquí está la intervención de la doctora Albuso Maniego. Antes de iniciar con lo siguiente, vamos a conectar ahora sí con Leila. Leila, ¿desde dónde te encuentras? Leila, ¿desde dónde te encuentras? Leila, ¿desde dónde te encuentras? Leila, ¿no? Bueno, Gracias, oír. Un gran invitación, ¿hí? Y les Bijalde más testsおおum statuels. Quiere especializar la información. ¿Quién es más patchless de risco? Y aparte que cuando se está haciendo una programación, una vez que ya el protocolo cuando esté instaurado, la interdicción de la sociología va a ser en el mundo. Leila, logramos escucharte. Estás conectada, por favor. Iniciamos con tu reporte. Gracias. Gracias. Estamos contigo. Sigue Leila, por favor. Sí, efectivamente. Amigos, nos encontramos en caminante. Atención al usuario. Vamos a conversar con una de las funcionarias que trabaja aquí. Buen día. ¿Cuál es su nombre? Muy buenos días. Su nombre es Katy Rosalía. Katy, cuéntanos. ¿Cómo te has sentido durante este año de trabajo? Agradecí a todos por su oportunidad. Muchísimas gracias, Katy. Este es lo que puedo informar. Mara, al respecto. Volvemos contigo. Gracias. 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 En este momento vamos a pasar con nuestra máxima autoridad. Nuestro gerente Álvaro Galvón. El día de hoy va a rendir cuentas. Nos quedamos con usted, Álvaro. Buenos días. Gracias con todos, estimadas autoridades del Consejo de Participación Ciudadana, ciudadanía que se encuentra presente en esta rendición de cuentas. Un saludo de manera especial a todo nuestro equipo que conforme al Hospital General Quito Sur. Sin ustedes nada de esto sucedería. Bueno, en cumplimiento del artículo 95 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, el día de hoy vamos a iniciar con nuestra rendición de cuentas 2020 del Hospital General Quito Sur. Por favor, que me pongan la presentación para compartir. Con paciencia unos segundos, por favor, hasta que se pueda poner la presentación. Sin embargo, quiero recalcarles que de verdad el hospital este año por la pandemia ha tenido un gran trabajo, una gran labor ante la sociedad, ante toda la ciudadanía de aquí del sur de Quito y no solo del sur de Quito, sino del norte, centro de la ciudad, incluso de otras provincias. han sido pacientes que han sido pacientes que han venido por una atención dentro. Y este hospital las ha venido haciendo. Por eso el día de hoy estamos aquí sentados para dar esa rendición de cuentas de todo lo que se ha hecho en el año 2020. Por favor, ayúdenme con la presentación. Muchas gracias. 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 Vamos a vamos a iniciar ya con la presentación de Álvaro que creemos que ahora sí tenemos los problemas técnicos solucionados. Muchas gracias. 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 David porfa puedes presentar tú la la presentación para ello poder y tú manejas y yo de ahí Gracias por ver el video 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 luego los efectos climáticos, siempre se filtraba el agua y otras circunstancias. Entonces se utilizó pisos y estos no han sido de gran ayuda y que la empresa privada aún no sigue colaborando y que no le cuesta un solo centavo al hospital y es Quito Sur. En mayo también se dio el tema del primer parto natural de una madre COVID-19 positivo con 37 semanas de gestación, el cual tuvo un gran éxito. El niño no se contagió, entonces lo cual demostraba que podíamos seguir atendiendo este tipo de embarazos con pacientes con COVID-19. En mayo también se hizo la entrega de la plataforma de determinación de SARS-CoV-2 mediante el tecnología LAM bajo el convenio con el municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Como les había dicho antes, nosotros hacíamos la detección del COVID-19 a través de esta plataforma, a través de estas pruebas, pero nos servían, aparte de que teníamos la confirmación, nosotros con nuestro sistema de Huawei confirmábamos el diagnóstico de ellos para no saturar el hospital. En mayo también tuvimos, perdón, en junio, tuvimos nuestra segunda expansión de UCI. Ya la demanda de pacientes que requerían UCI iba incrementando, por ende el hospital aperturó de 27 a 41 camas en el área de medicina transfusional. En junio también el laboratorio para la determinación de SARS-CoV-2 se realizó alrededor de 23.000 pruebas procesadas. Sigamos, por favor. En julio, debido a la demanda de los pacientes, se incrementó la capacidad hospitalaria de pacientes COVID positivos en planta baja y en las carpas militares. Es donde nosotros iniciamos ya con nuestras carpas que teníamos instaladas, las 80 camas, las cuales hicimos uso para prealtas hospitalarias. En todo lo que iba la pandemia, el hospital no paraba de trabajar porque teníamos habilitada nuestra emergencia no COVID. Sin embargo, el hospital en su capacidad resolutiva ha hecho 5.557 cirugías en áreas COVID y no COVID realizadas en medio de esta pandemia. En agosto, en vista de la demanda de los pacientes, había una demanda y de los familiares. Había, por la cantidad de pacientes que el hospital IES Quito Sur tenía, no se avanzaba a dar todo el tipo de información a los familiares. Teníamos que organizarnos, teníamos que esperar largas horas, una hora, dos horas, incluso para recibir un tipo de noticia o para saber algo de sus familiares que se encontraban hospitalizados. El hospital tuvo una de las, sería primero también en el tema este de manejo de visitas virtuales. Implementamos las visitas virtuales a través de diferentes medios como Zoom, como WhatsApp, con la ayuda de los médicos, de las enfermeras, de los auxiliares y también la ayuda de atención al usuario quien encabezó este proyecto. Y que dio de verdad un éxito a la recuperación de los pacientes y a la tranquilidad de los familiares, ya que tenían contacto y sin ponerse en riesgo de contaminarse ya que no ingresaban a la institución. En septiembre también se hizo la implementación del buzón de los buenos deseos. Este buzón fue de gran ayuda y sigue siendo de gran ayuda. Los dos programas todavía los tenemos vigentes y los seguimos haciendo uso. Esta implementación de buenos deseos dejaban las personas cartas, no solo para sus familiares, sino también en apoyo y en elogiando a nuestro personal médico, lo cual ha servido muchísimo para motivar a nuestro personal. Sigamos, por favor. En septiembre se incorporó la carpa para entrega de información a familiares. ¿En vista de qué hicimos esto? En vista de que teníamos una gran cantidad de familiares a la espera, bajo la lluvia, bajo el sol. Entonces, viendo esta necesidad, el hospital incrementó una carpa más al lado de nuestras carpas blancas para que las personas puedan estar protegidas del frío o de la lluvia cuando esperaban información de sus familiares. Y esa carpa todavía la tenemos el día de hoy. Incluso se instauró ahí una cafetería en la horario de la tarde para que ellos puedan acceder. Pese a todo lo que estábamos pasando de la pandemia, siempre nos preocupamos de nuestros pacientes. El hospital también hizo un plan piloto para ver y cuidar de nuestros pacientes diabéticos. Entonces, se implementó el programa Yo Me Llamo. Es un programa que se hizo, perdón, yo me reto, me confundí, disculpas. Sí, hizo el programa Yo Me Reto, en el cual se les da seguimiento con los médicos, con los especialistas, a todos estos pacientes diabéticos tipo 2. Y este programa fue un éxito. Sí se lo logró. Sí dio buenos resultados. Acabó de culminar la semana anterior. Y el hospital, en vista de que este programa que se hizo ya a través de un programa de Zoom o un medio digital, tuvo éxito, el hospital va a seguir trabajando para sacar más programas y poder dar seguimiento a nuestros pacientes para no ponerles en riesgo y traerles a esta casa de salud, en vista de que esta casa de salud aún es llamado sentinela de COVID-19. Eso es en cuanto a la rendición de cuentas que el Hospital General Quito Sur, obviamente que es más amplio, pero les he dado en una forma resumida, vista de que ha sido una época sumamente dura en el 2020, pero hemos tratado de administrar nuestros recursos de manera eficiente, eficaz y dándole una calidad a nuestro gasto. ¿A qué nos referimos? De que únicamente a partir de que se nos nombró sentinelas, se ha enfocado todos los recursos, tanto de personal como económicos, y tanto de equipamiento, se ha dedicado a COVID-19. Por ende, el día de hoy, estos son los resultados del Hospital Lies Quito Sur. Nos hemos expandido desde 345 camas, ahora tenemos 560 puestos y hemos podido atender alrededor de, no estoy seguro de la cifra, pero creo que son alrededor de 95 mil pacientes hasta la fecha. Por ende, Stefi, yo te pido de favor que nuestro boletín de rendición de cuentas se haga llegar a todos nuestros ciudadanos que vienen a este hospital, tanto a clientes externos como a internos, para que lo conozcan y sepan más detalladamente qué ha hecho en este año el Hospital Lies Quito Sur. Muchas gracias por su atención. Gracias. La ciudadana Mónica Cabastango nos comenta esto, Álvaro. Dice, buenos días, señor gerente, agradecemos la atención que da el hospital a nuestros familiares. Dios le bendiga. Quería pedirle de favor que de alguna manera podamos conocer cuando nuestros familiares ya tienen las cositas que les dejamos. Tal vez nos pueden llamar a avisar. Le quedo muy agradecida. Esa es una sugerencia que nos va a hacer llegar nuestra vecina Mónica Cabastango. Álvaro, ¿qué nos puede comentar? Sí, efectivamente. Sí, efectivamente, mire, Stefi, y contestándole la pregunta a Mónica, si todas las cosas que vienen aquí al hospital y se dejan con nombre y apellido de cada uno de los pacientes sí les llegan a estos, pero sin embargo el hospital ha diseñado una aplicación para poder recibir todas estas, todas las cosas que vengan a dejar a sus pacientes, obviamente las que están indicadas y bajo epidemiología también, que aprueba para que ingresen, vamos a hacer para que tengan, vamos a modificar esta aplicación para que tengan un método de recepción y que puedan notificarse a sus familiares. Ese sería mi compromiso para esta pregunta. Perfecto, gracias. Le haremos llegar la respuesta correspondiente a nuestra señora Mónica Cabastango. Durante la transmisión, Alexander Cervantes alzó la mano. José Alexander, quisiera usted hacer alguna pregunta. Sí, muy buenas tardes. Disculpe, quería hacer una pregunta, más que nada es una inquietud. Cuando nosotros nos dirigimos al servicio de emergencias o tenemos algún familiar que está siendo atendido, me gustaría que existiera un lugar en el que pueda observar cómo es la condición. Yo estoy consciente de que los médicos nos dan información en un horario establecido, pero muchas veces por los horarios de trabajo nos es imposible llegar y que nos den la información de forma oportuna. Entonces, es que se podría, en un lugar, a lo mejor un sistema informático que nos podría dar de manera general alguna información hasta poder hablar con los médicos en este caso. Gracias, Alexander. Alexander, te comento, sí, el hospital, aparte de que nuestro personal médico y tanto del trabajo social que da la información y atención al usuario que da la información a los familiares dentro de estas carpas en horarios determinados, también contamos con nuestro call center, el cual llega a toda la ciudadanía. Sí, yo les pido mil disculpas y les pido encarecidamente que nos entiendan. Tenemos un número limitado de personal del cual le tenemos enfocado a ayudar a sus familiares y a sus pacientes. Siempre vamos a tener un retraso de 10 a 15, incluso hasta 20 minutos para entregar esa información. Pero, gracias por tu idea, de verdad, la voy a tomar en cuenta para tener un panel de información general y para que ustedes puedan llegar a ellas. Incluso voy a ver si estoy... Sí, escribe tanto que vete como un joven. Incluso voy a tratar de habilitar un número del call center mismo para que reciba llamadas y puedan entregar esa información de manera detallada. Muchas gracias por tu pregunta. Alexander, quizás aunque tu más ha respondido con el... Gracias. Listo. Muchísimas gracias. En un tiempo queremos agradecer la participación de todos los usuarios y queremos informar que ustedes pueden seguir escribiendo todos los comentarios, preguntas, quejas, sugerencias sobre el evento de rendición de cuentas al siguiente mail. uac.hgsq arroba ies.gov.es uac.hgsq arroba ies.gov.es Vamos a terminar la transmisión pero no sin antes queríamos dejar de presentarles el equipo asesor que le acompaña Álvaro durante el año 2020. Estas son las caras no visibles que se han enfrentado también a la pandemia de la COVID-19 y sin duda han apoyado y han dado realce a la gestión de todo el hospital en general. Este es el equipo que se para de cara frente a la pandemia y también procura hacer lo mejor posible para dar los mejores resultados a la ciudadanía. Sabemos que la salud es un derecho de todos y nosotros y nuestro deber es garantizarla. A todos y todas muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos nuevamente sus comentarios y sugerencias. Les agradecemos también a las autoridades presentes y a todos quienes participaron en este evento. El Hospital General del Sur de Quito de Lies cumple con el deber de informar a toda la ciudadanía. Muchísimas gracias que tengan un excelente día. Gracias chicos.